La verdad, bueno, ha llegado una segunda tanda. La primera tanda, como ya habíamos dicho, era para mayores de 65 años y equipo de salud, que al día 31 de marzo teníamos que tener el equipo de salud mayormente todo vacunado, como ya sabemos por el tema que está pasando, que es para la gripe y bueno, es acompañante de lo que está pasando con el coronavirus, ¿no? Ahora llega una segunda tanda y nosotros le decíamos a los pacientes que seguramente era para el grupo de riesgo, pero no fue así. Sí, esta vez ha venido para las embarazadas en cualquier tiempo de gestación y para los niños entre 6 meses y 24 meses. No nos han dicho nada, no sabemos si en la otra semana, la otra estaría llegando ya para el grupo de riesgo que sería entre los 2 y 64 años. En el caso de los menores, de los niños, ¿tienen que ir y hacer el control? ¿Tienen que hacer el control con el pediatra aparte de la vacuna? No, no, nosotros sabemos las vacunas que les corresponde. Si el niño el año pasado recibió dos dosis, estamos hablando antes de tener los dos años, recibió dos dosis, nosotros le vamos a hacer una única dosis. Si ese niño hizo una sola dosis el año pasado, este año le hacemos dos dosis porque la cepa es diferente a la del año pasado. ¿Y en el caso de los adultos, cómo es el sistema? Medianamente lo hemos ido manejando, explicándole a la gente que nosotros estamos desde las 6 de la mañana, que vayan viniendo, pueden venir a esa hora temprano, que entren por el frente del hospital, que no entren por la guardia. No hay tanta gente, entonces anoche justamente hemos estado con Sergio hablando porque estamos trabajando juntos, Almata, Luz de Vida y el hospital. Y bueno, le decíamos, vamos a ver qué impacto daba hoy día viernes y el lunes, porque yo ya el lunes entro a trabajar, ver qué impacto daba y si no vamos a hacer casa por casa. Porque hay mamás que tienen temor de no sacar el niño, el mayor de 65 años también, porque está expuesto, estábamos expuesto todo esto del tema del coronavirus, entonces por ahí de pronto tiene miedo, no quiere salir. Entonces ya las farmacias de PAMI también tienen las vacunas para esta gente que están los jubilados. Pero decíamos con Sergio, vamos a ver el impacto que hay entre hoy y el lunes y si no vamos a hacer casa por casa. Adelaida, ¿por qué es importante colocarse esta vacuna? Y esta vacuna porque previene una de las enfermedades respiratorias, o sea, ya están circulando, en este momento más que nada, porque está circulando el coronavirus y sabemos que es mortal. Bueno, si se acompaña de la gripe A, de esto, y sería peor, entonces bueno, vamos tratando de prevenir una y mientras tanto ir cuidando o no que la vacuna que tenemos para el coronavirus es la casa, quedarnos dentro de la casa. Así que por eso justamente es evitar las enfermedades respiratorias, que ya está llegando la época. Si tienen alguna duda, que llamen por teléfono. Nosotros ya dijimos los otros días, de pronto gente mayor, podemos ir a la casa, lo vacunamos, alguna discapacidad. Entonces nosotros llegamos. Si ha quedado gente que aún no se ha vacunado, por favor que se dirija al hospital o a los centros de salud para colocarse la vacuna. Entonces iría al equipo de salud mayores de 65 años, niños entre 6 meses y 24 meses, y toda embarazada en cualquier tiempo de gestación. Y no obstante eso, la embarazada, que más allá de ponerse la antiripal, a partir de las 20 semanas tiene que ponerse la triple batería en la celular por la tos convulsa, para evitar al niño. O sea, más allá, controlen los carnes, porque a lo mejor este tiempo se ha atrasado. Y nosotros, bueno, estamos viendo eso, de ir el casa por casa, que ya vamos a estar avisando, y bueno, y vayan teniendo el carnet en mano para cuando nosotros lleguemos. Gracias. 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 Gracias.